Lo que pasa es que aquí la gente como no está impuesta a ver a la selección, ese es el detalle. Aquí queremos ver a la selección grande, aquí traen a la selección de femenil, aunque sea de las 20 o algo, que traigan algunos jugadores hombres de la selección, pero pues no los traen. Para México, la decepción no solo fue en la cancha. Las cifras que ha logrado Nuevo León en cuanto a asistencias en duelos de la rama femenil llamaron la atención de CONCACAF para llevar el premundial a territorio regio. Sin embargo, la respuesta no llegó. La capacidad del universitario es de 41.886 asistentes y solamente fueron 5.345 los que aparecieron en el debut del tricolor. Mientras que el gigante de acero cuenta con 51.348 butacas y los lugares que llenaron en el segundo doble contra Haití fueron solamente 6.048. La reventa también perdió. Como en todo partido de fútbol, a las afueras del estadio universitario se podía escuchar a los revendedores quienes, contrario a otros encuentros, terminaron por perder. La respuesta de la afición se notó hasta el tercer y último partido de México con 20.522 asistentes, cifra que se alcanzó esa noche y fue gracias a que diferentes medios de comunicación regalaron boletos al por mayor. La comunicación estuvo muy bien. Sí, sí. Monterrey creo que es donde más apoyan al fútbol. Entonces creo que fue una buena locación. Pero definitivamente la difusión creo que fue el foco principal que no. No, es que somos fans, pues sabíamos. Sabíamos, exactamente. Pero si no sigue, no hay forma de enterarse. Yo siento que simplemente el estadio no se escucha igual, la porra no se escucha igual y de por sí son partidos difíciles para la selección. Sí, creo que no se vea una afición tan presente o algo así, sí desmotiva a las chicas. Sobre todo que aquí están las jugadoras de la liga mexicana. O sea, yo creo que las mejores. Las mejores, entonces el dejarlas solas en estos momentos tan importantes creo que ahí sí nos pega a todas. Creo que también a veces como mexicanos solemos ser un poco malinchistas, ¿no? O sea, digo, eso es algo que nos pasa en todos lados, ¿no? A veces solemos no apoyar a nuestros mismos compañeros o compatriotas, ¿no? O sea, ya hasta que logran algo, ah, sí, es mexicano, bueno. O sea, ahí digo, desde el principio creer en las personas, en nuestra misma población creo que nos ayudaría mucho. Mucha gente que normalmente va a los partidos, la femenil, ahorita que no han tenido buenos resultados, es como mejor no vamos. Y dices, es cuando más deberíamos estar ahí apoyándonos de todas formas, o sea, no siempre en las buenas, o sea, en todos los partidos que tengan. Es parte del desconocimiento también de, no solamente de la ciudad, sino de todos los medios. Saben que está la última campeona del mundo, que están las campeonas olímpicas. Creo que la gente, si le ayudamos a que sepan, conozcan de los futbolistas, hacer cápsulas de dónde vienen, en dónde están jugando, podría ayudar mucho a que ellos pudieran traer mucha más gente al estadio. La verdad, sí, sí da pena que los estadios han estado solos, que no sé nada por qué, pero es por lo mismo, que no hay difusión. Entonces, sí es difícil traer la gente, ¿no?, que crea en el fútbol femenil. ¡Gracias! ¡Gracias!